¡Suscríbete! Como ya falta semanas para que se estrene por Netflix, se los van a fascinar a todos. Lo veremos, en este momento. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony Matutino. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, se revelan 30 segundos de My Little Pony Tell Your Tale de esta semana, ha sido subido por el canal oficial de YouTube de My Little Pony. Parece que tendremos un episodio de Easy esta semana. Ayer ya se estrenó por si lo desean verlo. Échalos un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Lo que ustedes lo estaban esperando, por fin tenemos el trailer oficial del especial de My Little Pony Make Your Mark. Este presenta una nueva yegua amarilla que dice, ojalá la magia nunca hubiera regresado. Ciertamente, parece ser un nuevo antagonista de Pony. Parece que a nuestros amigos ponys les espera un gran viaje, ya que Bahía llegó a mar, se ve superada por una nueva magia oscura. El especial se estrena este 26 de mayo por Netflix. Así que prepárense para lo bueno. No podrán ver el trailer, aquí en el link en la descripción de este video. En caso de que tengas curiosidad, sobre cuál será el diseño de la bahía llegó a mar en el próximo juego de My Little Pony Make Your Time Be Aventure, tenemos un nuevo video en YouTube, que muestra la ciudad patinando como Sony Starscatch. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con En Mercancía, una nueva descripción de algunos de los libros, que hemos publicado en los últimos meses, ha llegado a Amazon. Cada uno detalla episodios o especiales, que probablemente veremos en el futuro. Una cosa interesante que todos dicen es que este programa, está destinado a niños en edad preescolar, lo que no creo que haya sido una designación dada a la G5. La película definitivamente, no se sentía como una de esas. Lo podrán ver para más información, aquí en el link en la descripción de este video. En KFC de Indonesia, ha publicado una nueva imagen promocional, que muestra su línea de ponis de la G5. Pipi y Hitch se ven un poco extraños, pero y si se ve bien. Todavía no sabemos si estos se dirigen a otra parte. Me pondré al día si lo son. No me lo creo. Apareció un nuevo juego Mini World de My Little Pony en Amazon, que muestra al nuevo personaje de Dragon, Sparky Sparkeroni, que puede o no ser un poco futuro para la serie. Tendremos que ver una vez que el especial de Make Your Mark, se lance pronto. O tal vez la serie más adelante en el año. Por ahora, puedes ver este juego. Échalos un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición con más noticias de My Little Pony por la mañana, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, para más contenido de entretenimiento. Soy Shining Armor. Buenos días, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!